¿Ayudarla? ¿Que no me ve como vengo vestido? Voy a una importante entrevista de trabajo y no pienso perder mi tiempo ni ensuciar mi traje ayudando a una persona como usted Sonrío para mi cámara señora, todo esto se va a servir Señorita, por favor tenga piedad de mi, ayúdeme No, no la puedo ayudar señora, lo siento, pero tengo una entrevista de trabajo muy importante y me puedo manchar la ropa, mejor váyase a su casa Todos estamos esperando, deseamos la entrevista, necesitamos ese trabajo Ay ya, cállese señora, además en esa condición usted sería una carga para la empresa Ya escuché demasiado Señora, por su culpa me lastimé la rodilla Joven, disculpe por favor, estoy tratando de ingresar y no puedo, ayúdeme ¿Ayudarla? ¿Que no me ve como vengo vestido? Voy a una importante entrevista de trabajo y no pienso perder mi tiempo ni ensuciar mi traje ayudando a una persona como usted Por favor joven, no me deje aquí, ayúdeme, sea amable Estoy tratada para mi cámara señora, ay esto se va a servir Señorita, por favor tenga piedad de mí, ayúdeme No, no la puedo ayudar señora, lo siento Pero tengo una entrevista de trabajo muy importante Y me puedo manchar la ropa Mire, yo también tengo una entrevista de trabajo Ayúdeme y entramos las dos juntas No sé, Lusa, ¿cómo la voy a ayudar? Mire todas las gradas que tengo que subir Hasta me puedo quedar como usted si me pongo a cargarlo Mejor váyase a su casa Por favor, señorita Señora, permítame ayudarla, por favor Muchísimas gracias, es usted muy amable Saber estar en estas condiciones No es nada fácil Y encontrarse una persona como usted tan amable Aún más No se preocupe Eso, venía Créame, yo sé lo difícil que es ¿Será que puedo pedirle un último favor? Ayúdeme a acercar al edificio Sabe, tengo una entrevista de trabajo en el tercer piso Mire, qué coincidencia Yo también tengo una entrevista de trabajo en el mismo piso ¿De verdad? Sí, no se preocupe, yo la ayudo Mire mi nena, no quisiera que usted llegue tarde a la entrevista por mi culpa Yo creo que voy a desistir de ella No, cómo cree, tranquila Es más, si usted llega a ser la ganadora de esta vacante Yo me comprometo a ayudarla a salir también Qué linda, muchas gracias Vamos entonces Señorita, realmente no sé cómo pagarle tantas contas suyas No se preocupe Vamos a coger Llegamos Está bonito Qué tonta eres ¿Cómo se te ocurre traer esa inservible? Esta vacante no es para personas como ella No digas eso Todos estamos capaces Por algo nos llamaron Ya la entrevista determinará quién se queda con el puesto Este puesto ya es mío Porque tengo tres maestrías Además estudia en el extranjero Ustedes están perdiendo su tiempo Es mejor que se vayan No tienen nada que hacer aquí Bueno, lo que es ella Por su forma de vestir No sé si esté preparada O si obtuvo su título en una rifa Pero lo que es yo Tengo todo el conocimiento Y de aquí no me muevo Porque de ser elegida Voy a aprovechar cada minuto Para aprender Y luego ponerme una empresa Igual o mejor que esta Señores Señoritas Mi jefa lo va a recibir en un momento Pueden pasar Ya era hora Llevo rato esperándolo Mi tiempo es muy valioso ¿Acaso es una broma? ¿Dónde está su jefa? No se supone que no recibiría a ella Qué falta de seriedad en esta empresa Es increíble Con razón aceptan solicitudes De cualquier persona Joven, por favor Ahora es en sus comentarios Todos estamos esperando Deseamos la entrevista Necesitamos ese trabajo Ay, ya cállese señora Usted en lugar de estar buscando empleo Debería estar en un asilo ¿No le parece que ya está Pasadita de edad? Además en esa condición Usted se dio una carga para la empresa Ya escuché demasiado Me presento Yo soy Laura Hernández Gerente propietaria de la empresa Y déjenme comunicarles Que la entrevista está realizada Pero señora Discúlpeme Yo de haber sabido mi comportamiento Hubiera sido otro Discúlpeme Yo igualmente Señor Hernández Le ofrezco mis más sinceras disculpas Lo lamento mucho Pero dígame ¿Qué es lo que debo hacer Para enmendar mi error, por favor? Mire joven Fabián Señorita Viviana Gracias por dejarme conocer La verdadera esencia de ustedes Personas así No necesitan mi empresa Quedas contratada Eres la nueva contadora de la empresa Bienvenida A ustedes por favor Les ruego retirarse Muchas gracias señora No sabe lo importante que es esto para mí Yo soy madre soltera Tengo un niño con discapacidad total Al cual cada mañana tengo que llevarlo A un centro de atención prioritaria Y sus medicinas son muy costosas Desde ahora no tendrás dificultades económicas Para mí es un verdadero placer Contar con gente como tú Que te dé empatía por los demás Yo le agradezco mucho Eres bienvenida Y te felicito Porque no importa lo que tú pasas a diario Siempre estás con una sonrisa Y dispuesta a ayudar a los demás Todos están librando una batalla Así que no justifiques tus malas acciones Con un mal día Ya que brindar una ayuda desinteresada Y dar una sonrisa Puede abrirte la puerta A la oportunidad que estás buscando ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!